Emilio, ¿cómo estás? Con el gusto de saludarte, hace mucho tiempo no te veía feliz año Pues platica porque vienes con muchas novedades Sí Hoy cantorce de febrero vamos a empezar por el amor Sí, el amor, el amor no tiene... ¿Cómo se pegó? Me pegó, no tiene receta, sí o sí estoy feliz, o sea, son muchas emociones Hoy en día creo que estoy agradecido mucho de estar en el proyecto Estoy agradecido de la oportunidad, de la exposición que se le va a dar a mi música Agradecido con mi padre por confiar una vez más Y pues nada, esperando que la gente disfrute mucho este lunes 19 de febrero El estreno del amor no tiene receta ¿Y qué le regalaste a la novia? ¿A mi novia? Mira, le he regalado muchas cosas Pero creo que lo más importante es que en estos días Los aprovechemos como excusa para hablar de lo que no estaba bien De lo que está bien, de lo que podemos mejorar, de lo que podemos trabajar Y también hacer un poquito, contar un poco más allá de la familia, de lo interno Creo que de ahí viene el amor, ¿no? y la confianza Entonces eso nos regalamos, una muy buena plática Y pues obviamente digo, salimos, desayunamos, tal Y ya nos preparamos y nos alistamos para venir al estreno ¿Le dedicaste alguna canción de tu nueva producción, algo especial? Pues fíjate que sí o sí era una canción que todavía no encontraba rumbo Es tan melosa y tan romántica y tan baladosa que hasta a veces me daba vergüenza Y creo que hoy en día la vida me dio una cachetada con guante blanco Porque se la quiero dedicar todos los días Estoy feliz y estoy muy agradecido que también ella no le dé miedo Y sea parte de mi familia y parte de mis proyectos Y parte obviamente también de la presentación ¿Cómo dice la canción? La canción dice... ¿Se las canto tantito? Sí o sí, estoy queriéndote Sí o sí, y tú me quieres a mí Es amor, cien mil veces más que amor No te vayas, por favor Esta noche es nuestra, quédate conmigo Sí, sí o sí ¿Cómo fue que...? Enamorado Obviamente, güey Estoy en las nubes, bro ¿Cómo fue que te le declaraste? Cuéntanos esa parte, que siempre es muy interesante Mira, esa parte la voy a contar el día que la contemos juntos Porque no vaya a ser que yo la cague Pero... Sí, porque ya sabes que a veces dice uno cosas que no Pero justamente... Ven, ven, ven ¿Cómo se llama? Ven, ven Ven, ven Ven, ven Ven, ven Por favor, padre Nos van a contar juntos Buenas noches La historia de amor ¿Cómo fue que se te declaró? Que no saben, lo que no saben perfectamente Y eso era lo que estaba a punto de contar Primeramente les dije que yo no la quería contar Pero no voy a hacer que la cague Dices tú Dices tú Y en segundo lugar Este, justamente La parte en donde tuvimos una unión Fue justamente en un viaje Donde estaba Donde se estaba grabando partes de las escenas que vieron de la novela Entonces, mientras pasaba la historia de la novela Nosotros veíamos Y compaginábamos mucho con lo que era la historia Y sentíamos que estábamos viviendo una Bueno, al menos yo, no sé tú No, totalmente de acuerdo Sentíamos que estábamos viviendo literalmente una historia de novela Y compartíamos mucho de lo que tiene el amor No tiene receta Bueno, cuéntanos ¿Cómo se te declaró? ¿Cómo se me declaró este hombre? Cuenta la segunda, por favor Ah, sí, sí, sí Se me declaró dos veces Les voy a contar la segunda Justo fue en este En este bello lugar En donde estábamos grabando Justo, bueno Donde se estaba grabando las escenas de la novela Y nada, fue en una escena muy romántica Encima del océano En una cabaña hermosa Y nada, me preguntó que si quería ser su novia Y le diría sí mil veces Cincuenta y siete veces Claro que sí ¿Qué te gustó? ¿Qué te llamó la autenticidad? De mil o su autenticidad Y que es una persona muy talentosa en general Es una persona que dedica todo de él para estar O sea, bien en todas sus áreas de su vida Y para mí eso es súper importante Es una persona que tiene mucha responsabilidad afectiva Es guapísimo Como, no, Dios mío Hace todo bien Literalmente ¿Lo seguías cuando estaba en la casa de los famosos? Sí, claro Las últimas dos semanas Yo soy amiga de Romy Entonces las últimas dos semanas Estuvimos apoyándolo al máximo Echándole todas las porras posibles Y mira Qué bendición Qué bendición Qué bendición Que después estamos aquí ¿Y a ti qué te enamoró de ella? ¿Qué cosa te enamora cada día? Creo que lo más importante que yo tengo con ella Es estar bien Es estar tranquilo Este A pesar A pesar de lo chiquita que la ven Tiene un hombro enorme En el cual me puedo recargar todos los días Y para mí eso es fundamental Y pues nada A pesar de que Digo Sabemos perfectamente las críticas Que se han hablado afuera Y todo lo que se ha dicho Pero bro Ella tiene 24 Yo 21 Y creo que No hay cosa más bella Que vivir un amor al mil por ciento Y es lo que estamos haciendo ella y yo Es el pacto que tenemos Vivir nuestra relación No con la opinión de los demás Y por eso Ella También Yo Tanto estoy cerca de ella en su trabajo Tanto como ella ahora está Acompañándonos aquí en el estreno Del amor no tiene receta El 19 de febrero Vamos a estar pegados a la tele Pegados Para ver el estreno Va a estar muy bello Y creo que de ahí De ahí nace el amor Y la autenticidad Y también la confianza Y la transparencia ¿Qué le dice tu suegra? ¿Qué te dice? Ya habló tu suegra de ti ¿Cómo te trató la suegra? Para mí es una mujer que respeto muchísimo Porque para empezar es la mujer que trajo al mundo a este hombre que amo Y creo que con ese simple hecho ya nada más Tiene todo mi respeto, todo mi cariño Pero aparte para mí es una mujer muy linda Es una mujer que a mí me ha brindado su mano como mi madre tal cual Y la quiero mucho Tanto a mi suegro como a ella Los quiero mucho a los dos Los dos han sido muy lindos conmigo Igualito que Eso es bien bonito Es bien bonito tener los suficientes pantalones Para decir las cosas a la cara siempre Es algo muy lindo ¿Cómo que dijo que era igualito a ti? Pues mira que honor Que bendición Ojalá Dios quiera que así sea Yo no opino igual pero sí Él sabe que mi vida es suya Yo estoy enamorada Completamente enamorada Lo que sea que pase con él Es un sí completamente Y nada Realmente Me dominaron Me dominaron Me domaron Y estoy babeando Gacheteando las banquetas Ando yo Nos dominamos Gracias igualmente Y pues no se pierdan el 19 de febrero El estreno de Amor no tiene receta Por favor Va a estar buenísimo Ahí vamos a estar pegados para verla Y pues nada Gracias Y escuchen sí o sí Que está increíble también Les va a encantar De la voz de este hombre Una prueba de amor No, bien, bien ¡Ahh! De la producción musical ¿Qué pasó con ella? Gracias.